Sí, la verdad que merecido por lo que se ha hecho, por lo que han hecho los muchachos y bueno, la verdad que contento disfrutándolo en este momento. Probablemente sea la regularidad lo que los llevó al título, Daniel, un equipo bien compacto, con una buena defensa, con buena creación de juego y siendo un equipo equilibrado en todas las líneas. Sí, yo creo que es un gran factor ese y después también yo creo que el trabajo, el hincapié nuestro es hacerlo, que el trabajo sea día a día, no solamente el día del partido y bueno, tenemos una manera de trabajar que nos lleva a estos resultados. Es una idea que trajo Seba con su metodología de trabajo y bueno, la verdad que da resultados porque más allá de haber logrado un título, estar a la altura de la competencia está bueno. Bueno, la metodología que trajo Seba era más allá de que sea amateur o la liga, profesionalizarlo lo más posible y bueno, de esa manera trabajar para que en detalles no se escape. La verdad que decía que bueno, que nos da todo Seba desde concentraciones, desde materiales, desde previos, así que la verdad que nosotros como equipo técnico solamente nos dedicamos a trabajar, no tenemos que estar pensando en otras cosas. Los jugadores que tenemos, si ustedes se fijan, mucha jerarquía, pero la verdad que me encontré con un grupo humano espectacular donde era dispuesto a trabajar, se ha profesionalizado mucho el club, entonces eso es un club que nosotros tenemos. Y es muy difícil para vos, Daniel, como entrenador, poder trabajar el tema de la ansiedad, esto de que se venga el torneo regional, ser un equipo que compita para poder ascender al Federal A, ¿es muy difícil eso para vos como entrenador y para tus dirigidos? La verdad que es una linda presión donde trabajamos día a día para eso, es una linda presión donde nosotros tenemos un presidente que es muy exigente y bueno, lo ha llevado donde está, pero la verdad que, a ver, es una linda presión donde nosotros tenemos que buscar que el jugador esté tranquilo y que, a ver, siga logrando cosas, sacarle el máximo cubo a cada jugador, tenemos jugadores con mucha jerarquía, pero también hay muchos jóvenes y bueno, los de jerarquía que son los más grandes nos dan la posibilidad de poder manejar a los más jóvenes, nosotros inclusive trabajamos para eso, para que los jóvenes estén tranquilos, porque al fin y al cabo son los que más frutos nos van a dar a futuro, los de jerarquía nos ayudan mucho con eso, así que es un plantel muy bien equilibrado. Y si bien dista todavía para que arranque el torneo regional amateur, ¿ya tenés o pasa por tu cabeza la intención de tener, o al menos el club, un equipo bien competitivo para pelear por el ascenso? Sí, sin duda, sin duda que, bueno, no solamente por mi cabeza, es lo que veníamos planteando con Seba Charlamo todos los días y bueno, es lo que veníamos planteando, o lo que él viene planteando para lo que viene. Ya estamos pensando en la pretemporada, sin, a ver, el primer objetivo después de este logro, tenemos un partido que finalizar de la mejor manera contra Guaymadal, y después seguir entrenando y prepararnos para lo que viene. Va a ser muy duro, porque la verdad que esos torneos son muy duros, pero bueno, la idea es armar un equipo competitivo y pelear lo más arriba posible. Me imagino que la intención es mantener la base del plantel, ¿y qué puestos te gustaría reforzar? En la base del plantel seguramente se va a mantener, y yo creo que puestos, seguramente vendrá algún repaso, seguramente vamos a tener que traer jugadores que hayan jugado ese torneo, pero tenemos 32 jugadores que, con la experiencia que tienen, tengo jugadores que han jugado Nacional B, jugadores que han jugado en primera, y la verdad que el plantel está muy completo. Bueno, sin duda, pensando en el futuro, vamos a analizar lo que mejor le haga al club, porque primero vamos a pensar en el club, y después tratar de ver, a ver, sin apurarnos, de tratar de que el que venga, venga a sumar y sume jerarquía, y sume trabajo, y esas cosas, lo que nosotros pedimos para el día a día. Ayer fue un día muy difícil, si bien importante para Seba, porque volvía al once inicial, volvía a defender el arco de San Lorenzo Almagro, pero su equipo perdió. ¿Tuviste contacto con Sebastián después de la consagración de Fader? Sí, 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 la verdad que, bueno, es un presidente muy presente, donde todos los días después de cada práctica me escribe, todos los días me pregunta cómo estábamos, la verdad que en eso es muy valorable. Y bueno, sí, después estaba muy contento él, más allá de que, o sea, aparte de que le tocó la vuelta en el arco, después del partido hablábamos, y bueno, estaba muy contento. Y si tiene algo, Sebastián, es su humildad, ¿no? Que lo hace tan grande como es. Sí, sí, tal cual. La verdad que todo lo que ha logrado y todo lo que sigue logrando es gracias a su trabajo, y es lo que nos trae a nosotros. No solamente en primera división, sino también en divisiones inferiores, donde siempre trabajar con humildad, y tratar de que el trabajo haga el ruido del triunfo. Entonces, después puede pasar o no, que a veces, viste cómo va el fútbol, y por resultados no se pueden lograr cosas, pero la verdad que siempre nos inculca eso, que el trabajo con humildad trae muchos triunfos.